Que no te digan que ya estás muerto, porque estás más vivo que todos los que están aquí. Cuando despiertes vestido de negro en un mullido y oscuro cajón, cuando no sientas ya nada por dentro, más que hacer reírme un poco de algodón. Cuando escuchas las voces infames y el llanto de aquellos que rezan por ti, que no te digan que ya estás muerto, porque estás más vivo que todos los que están aquí. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Nunca has nacido, polvo siempre serás. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Nunca has nacido, polvo siempre serás. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Nunca has nacido, polvo siempre serás. Que no te digan que ya estás muerto, porque estás más vivo que todos los que están aquí. Cuando te escondan abajo del cielo, y cubran de flores tu eterno rincón. Cuando platiques con los dinosaurios, y nunca te expliques por qué sucedió. Cuando descubras que al paso del tiempo, no queda nada, ya nada de ti. Que no te digan que ya estás muerto, porque estás más vivo que todos los que están aquí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ah, ah, ah. ah, 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 ah Polvo eres Y en polvo te convertirás Nunca has nacido Polvo siempre serás Polvo eres Y en polvo te convertirás Nunca has nacido Polvo siempre serás Polvo eres Y en polvo te convertirás Nunca has nacido Polvo siempre serás Polvo eres Y en polvo te convertirás Nunca has nacido Polvo siempre serás Polvo eres Y en polvo te convertirás Nunca has nacido, polvo siempre serás, polvo eres y en polvo te convertirás. Nunca has nacido, polvo siempre serás, polvo eres y en polvo te convertirás. Nunca has nacido, polvo siempre serás. Gracias.